muy buenas tardes mi gente bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores estamos por acá como es de costumbre le prometimos que estaríamos trayendo los litado por provincia del bono apoyo familiar de 1500 pesos valga la redundancia tenemos que destacar que la gran mayoría de los beneficiarios se concentran en todo santo domingo con respecto a este listado hicimos lo que pudimos este es el listado de san juan y quiero que sepan que durante los próximos días estaremos como lo prometimos fragmentando este listado por provincia el listado de san juan solamente tiene dos páginas ojalá y sean más de ahí pero hasta el momento solamente tengo estas dos páginas si pueden ver y acá dice porque mucha gente que pensaba pero es uno de noviembre míralo acá donde dice el bono donde dice en la parte derecha superior donde habla de noviembre de 2022 o sea que este listado señores de personas fue hecho en este mes y las entregas todavía no sabemos la fecha de entrega pero esperamos que pronto si se entreguen los vídeos estarán siendo cortos en la descripción de vídeo en cada descripción estaremos dejando los los enlaces y lo estaremos haciendo de 2 y 3 minutos estaremos haciendo valga la redundancia dicho dichos vídeos señores la idea es simple y llanamente que ustedes obtengan los documentos recuerden que el vídeo que hicimos esta mañana si usted quiere el listado completo solamente usted tiene que dirigirse al primer al primer vídeo que hice esta mañana de todos modos se lo estaré dejando en la descripción de este vídeo estará el listado de san juan invitado de salto domingo entero que también contiene todas las provincias del país así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir esta información de con ustedes y nos vemos para el próximo listado el chau se requiere mucho y hasta la próxima i i lo